¡Hola a todos! Yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer pan de leche. También conocidos como Miguelitos y en otros países también lo conocen como Berlines. Y creo que algo de conejo también era cuando yo estaba viendo en Chile algo de conejos le decían. Pero bueno, no me acuerdo muy bien el nombre pero bueno, ya saben lo que es porque ya vieron la introducción. Los pueden rellenar con crema pastelera, dulce de leche, chocolate, nutella, membrillo, con lo que se les ocurra. Este video ya lo había hecho hace 4 años aproximadamente pero bueno, ya saben que estoy rehaciendo los videos viejos porque en ese momento filmábamos con, bueno, otra cámara, editábamos de otra manera mucho distinta. Bueno, ya estamos mejorando por eso estamos rehaciendo los viejos videos. Con esta receta te van a salir 42 panes de leche de 40 gramos cada uno. Pero aclaración importante, yo voy a hacer la mitad de la receta porque obviamente no iba a ser tanta cantidad de panes. Iba a ser mucha cantidad, por eso hice media receta. Así que en la caja de descripciones va a estar media receta y una receta completa. Así no hay confusiones. Y ahora sí, arrancamos con el video. 100 gramos de manteca, 25 gramos de levadura, 500 gramos de harina 4 ceros, 60 gramos de azúcar, 150 mililitros de leche, 2 huevos, la ralladura de un limón y esencia de vainilla, cantidad necesaria. Y para hacer la crepa pastelera vamos a necesitar 250 mililitros de leche, 15 gramos de maicena, 1 huevo, 60 gramos de azúcar y esencia de vainilla, cantidad necesaria. Lo primero que vamos a hacer es disolver la levadura con una cucharada de azúcar y la mitad de la leche que tiene que estar tibia. Lo revolvemos bien y lo dejamos reposar por 15 minutos. En una mesada volcamos la harina, en el centro hacemos una corona, le agregamos los huevos, la esencia de vainilla, la ralladura de limón, el restante de leche, una pizca de sal, la levadura ya reposada. Y el azúcar que en esta parte no se grabó porque se cortó la batería. Y empezamos a integrar todos los ingredientes con la mano y de poco vamos a ir agregándole la harina de los costados. Hacer este paso con mucho cuidado porque no queremos que se escape la parte líquida por los costados de la mesa. Siempre es mejor agregar la harina que está contrario a nosotros, así es más difícil que se escape los líquidos. Una vez que notamos que se forma el bollo, lo aplanamos un poco con las manos y le vamos a agregar la manteca que tiene que estar a punto pomada. La envolvemos con la masa y comenzamos a amasar durante 10 minutos. En este momento que empezamos a amasar la masa se vuelve más pegajosa y chiclosa. Y no hay que ponerle harina, esto es muy importante. Ustedes van a pensar que está mal hecha la masa, que está mal la receta, pero no. Tienen que trabajar la masa para que se desarrolle el gluten. Así que no le agreguen harina porque si no después va a quedar muy dura cuando lo queramos comer. Ustedes amasen, 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 que la masa se va a ver más trabajable. Tiramos la masa un par de veces sobre la mesada. Y después de 10 minutos vamos a ver que la masa por fin se volvió tierna y suave. La colocamos en un bol y la dejamos reposar por 20 minutos. Transcurrido ese tiempo desgasificamos la masa. Y ahora vamos a hacer bollitos de 40 gramos cada uno. Y con esta receta te van a salir 21 bollitos de 40 gramos cada uno. Llevamos todos los bordes hacia el centro y después lo vamos a bollar. Y los vamos a colocar todos en una placa almantecada. Lo vamos a tapar con un repasador y vamos a dejar que dupliquen su volumen. Mientras tanto vamos a hacer la crema pastelera. Para eso colocamos en una cacerola la leche con la mitad del azúcar y la llevamos a calentar. Mientras tanto en otro bol colocamos la maicena junto con el azúcar y la revolvemos para disolver todos los grumos. Le agregamos un huevo, mezclamos bien y le agregamos un poco de la leche que ya tiene que estar caliente. Colocamos esta preparación de vuelta a la cacerola y la vamos a cocinar a fuego suave revolviendo continuamente hasta que rompa el hervor. Una vez que esto sucede, cocinamos por un minuto más sin dejar de revolver. Una vez fuera del fuego le agregamos la esencia de vainilla. Y tapamos la superficie con un plástico para evitar que se forme una costra. Una vez que los panes de leche se leudaron, lo vamos a pintar con huevo batido. Y lo vamos a cocinar en un horno a 180 grados por aproximadamente entre 15 a 20 minutos. Una vez que están fríos, con una tijera le vamos a hacer un corte en diagonal. Colocamos la crema pastelera en una manga pastelera. Rellenamos todos los panes. Y también podemos rellenarlos con dulce de leche repostero. Y por último y opcionalmente los podemos espolverar por encima con azúcar impalpable. Si te gustó este video regalame un me gusta. Acordate que te podés suscribir a este canal porque todos los martes y sábados hay nuevos videos. Y si lo hacen acuérdense de activar la campanita de notificaciones. Si me querés hacer alguna pregunta o mostrarme algo por todas mis redes sociales lo podés hacer. Y acordate que tengo una página de internet que se llama matiachavero.com en donde están todas las recetas. Les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.